Hola, bienvenidos a un nuevo video, espero que se encuentren muy bien de salud Acá nos encontramos con Zoom, un compañero del clan, no sé si ya lo conozcan De igual forma les voy a dejar el link en la descripción Y pues bueno, vamos a hacer hoy el día de hoy, vamos a hacer un reto llamado Hacker Challenge En el cual consiste usar Adan y ninguna skin de arma Así que espero que disfruten el video Y pues bueno, bienvenidos a la partidita Acá ya estamos deseenos suerte, va a estar súper complicado Porque ni habilidades de personaje, ni ninguna skin de arma ¿Por qué digo Hacker Challenge? Porque prácticamente así son los hackers No tienen absolutamente nada de skins y van reventando a que se les atraviese Así que la gracia es sacarnos muchas kills en esta partida Va a estar muy difícil, yo sé Pero bueno, lo vamos a poder hacer Espero que te guste esta dinámica Ya sabe, comenta si quieres más dinámicas así ¿Qué quieres que te explique? Todo comentario me ayuda muchísimo para seguir subiendo contenido a este canal Así que pues bueno, vamos a caer acá en Brasilia Cayeron por allá dos dudos en... No sé si van a caer con nosotros Bueno, a ver qué tenemos por acá También tenemos esta camisa de like Así que si vieron esta camisa Si vieron esta camisa Si vieron esta camisa Dejen su like Esa camisa es súper antigua Es una de las más exclusivas que hay en el juego Porque es muy antigua Y la milito porque usas la mochila Sakura Por lo sencillo que es De que no me reporten los jugadores O sea Digamos que a mí me mata alguien que no tenga habilidades Ni skin de armas Yo lo voy reportando Así que mejor me pongo el Sakura Para evitar problemas Para que digan Ah bueno, es un Sakura Entonces pues no lo reportemos De igual forma Si no tiene nada que ver Vamos a ver si sale bien este reto o no Vi que cayó gente por allá en la casa amarilla Zoom Así que Ojito Tengo unas armas que pues La P90 no es que me guste tanto Pero bueno A ver A ver si acá arriba Acá arriba habrá Una arma buena Si hay una arma buena Sería súper Ojo Ojo Uy la M14 con su aditamiento Buenísima 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 Automática Una de mis mejores O sea Armas favoritas A ver Que pasó Hay uno Queda uno Ojo Buenísima Uy le levanté Mira súper bien Con esa M14 Esa M14 Significa 100 suscriptores Yo veré No Mentira Pero buena Buena Uy le levanté Súper bien la mira Con esa M14 Yo creo que va a jugar Con M14 Para que me reporten Malos jugadores Ojo Ojo Cuántos son allá Cuántos son allá Cuántos son allá Ojo No se va a dejar tumbar No se va a dejar tumbar Que estamos separados Uy no 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 Está cubriendo súper bien Miren ese árbol No me da No me da ángulo de disparo Yo creo que voy a rodearlo Por la derecha Voy a rodearlo A rodearlo Por la derecha A ver Ojo Suma ahí Ojo Se lo bajo Se lo bajo No se lo bajo A ver A ver Apuntamos Es que no me da Ángulo No me da No me da Ángulo de disparo Yo creo que A ver Es que no se asoman Ni nada Hay uno rodeando Por la izquierda Y hay uno rodeando Por la derecha Así que yo voy a ir Por el de la derecha Y usted vaya Por el de la izquierda Porfa No se va a dejar tumbar Igual que yo No nos podemos dejar tumbar Si tumban a uno Ya Si tumban a uno Baila Si tumban a uno Baila Ojo Ese man está en el árbol Ese man está en el árbol Por favor No te vas a dejar tumbar Uy lo dejaron súper tocado al zoom Lo dejaron súper tocado al zoom A ver Vamos a rodear Bien por la derecha Bien por la derecha Bien por la derecha ¿Dónde está? Así me vamos a subir Ojo Ahí salió Pongamos pared de una No nos confiemos tanto A ver Asómate 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 A ver si puedo levantarle la mira Con la meca 14 Uy no 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 Súper complicado Ojo O sea Con la skin de velocidad Ya le hubiera reventado A ver Muy buena Muy buena Me está reventando las paredes A ver Acá Tiene cobertura Uy se vino Ya está súper tocado Sacamos de media Buenísima 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 Uf La hizo súper bien Casi me mata Venga Pero ¿Dónde está la gente? Bueno Ahí llegó el sapo Ahí llegó el sapo Ahí llegó el sapo El sapito Ojo ¿Dónde está? Uy está encima del techo Está encima del techo A ver Ya muerto Muertísimo Muertísimo Buena 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 Decime que aquí hay Preciso salir de enfrentamiento Llegamos Los carroños Uy no se la creo Están campeando en la casa amarilla Están campeando en la casa Ojo No 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 Pero ¿Cómo me dan? Ah Yo pensaba que estaba en la otra casa amarilla En la de dos pisos Están ahí los dos A ver Voy a intentarle Metele un precisazo Ya lo vi Ya lo he visto en la ventana A ver Metámosle un precisazo Con botón de la izquierda A ver Tómate Uf Uy marica Están retocados Están tocadísimos Están tocadísimos A ver a ver Vamos 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 Ojo No te vayas solo No te vayas solo zoom No te vayas solo zoom No bro No Parse Lo tumbaron Si ¿Qué arma tienen? Los dos tienen escopeta Lo tumbaron súper rápido Es que se Se fue de cabeza zoom Se fue de cabeza el zoom Ojo con esa desecadora Corrámonos A ver A ver A ver A ver A ver Ojalá Se van a confiar Porque me dieron Ojo Buena Pare rápidamente Listo Recargamos esto Recarga rápido Recarga rápido Y Buenísima Está súper tocado 40 de vida Lo maté Lo maté Con 40 de vida Yo pensaba Que me iba a matar Yo dije No ya me va a tocar Borrar el video Buena 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 Bueno Ya quedan 7 personas Contra mí Así que no la voy a manquear Por favor Milito no la manques Milito no la manques Hashtag Milito no la manques A ver Uy ojo Hay uno en el árbol Hay uno ya en el árbol A ver Asómate Asómate Y levanto Mira A ver Vamos a mirar Si podemos pegarle Con la ballesta Un ballestazo A ver No Ni un brillo Ni un brillo Ni un brillo No se corrió para atrás A ver No Ni un tiro No No falta Siempre Siempre hay un sapo Por la espalda Siempre hay un sapo Por la espalda Comenten si A ustedes No les ha pasado Que siempre Que uno dispara Aparece el sapo Por la espalda A ver Cubriámonos Se fue Se nos vino Se nos vino Tiene a Moco Tiene a Moco Uy Tiene la El lanzapapa recortada Yo le digo así El lanzapapa recortada A ver Corrámonos No y el de arriba Me va a carroñar El de arriba Me va a carroñar El de arriba Me va a carroñar Estoy segurísimo Que el de arriba Me va a carroñar Que fastidio A ver Vamos a Ojo Ya me vio la pinta Ya me vio la pinta De bot Yo creo que se me va a regalar Si se me regaló Se medio me regaló Uy no me regaló Corre No mires atrás No me regaló Ya estoy muerto Me dejó sin chaleco Me pegó todo en la sartén Uy buenísima Dieciséis de vida Dieciséis de vida Me voló El chaleco Era un jugador pro Era un jugador pro Porque me están viendo Veinte personas Era un jugador pro Era un jugador muy bueno Así que Buenísima Y no sé cómo Sobreviví ahí No sé cómo Sobreviví ahí Yo creo que fue un golpecito De suerte Al cambiar de arma Y ponerme la sartén En el burro rabo Bueno brother Últimos segundos Momento de tensión Quedan dos personas Me disparan de arriba Me disparan de arriba Cubrémonos 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 tranquilamente Por favor No la vamos a manquear Yo sé que vamos a ganar Esta partida A ver Escucho pasos por acá cerca Y a mí no me gusta Quedarme en las casas Porque yo sé Siempre tengo el presentimiento De que me van a granadear Así que No sé si me van a subir No sé si quieren rushearme A ver Por acá no me sube nadie Pero es que escucho pasos Súper cerca Escucho los pasos Súper cerca Vamos a lanzarnos Por esta ventana Ay verdad Que por acá no se puede lanzar Bueno bajemos 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 Con sartén en el rabo Como siempre Vi uno atrás de rojo Así que Pendientes Vi uno atrás de rojo Pero por acá escucho pasos Por acá escucho pasos A ver Saquemos la Uy le retamos la cabeza No ya me gané Ya me gané 16 reportes Ya me gané 16 reportes Estoy súper Súper seguro Que me gané esos 16 reportes Porque ese tiro fue súper limpio Uff Buenísima Espero que hagan su like Y si no se han suscrito Suscríbanse Por ese tirazo Que me acabé de meter ahí Bueno Uno contra uno Uno contra uno Siete killsitas Sin habilidades Sin skin de armas La skin de M249 No tiene ninguna habilidad Así que no se preocupen Espero si me olvido quitarla A ver Vamos a pegarle Un ballestazo Porque yo sé que está ahí todavía No, 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 no Y lo peor es que se asomó Lo peor es que se asomó Bueno La zona me favorece A ver A ver, a ver, a ver A ver, a ver ¿Dónde estás? Te escucho cerquita Te escucho cerquita Te escucho cerquita Ojo A ver Por acá está Míralo, míralo, míralo No, la maquí Tiene chaleco el 4 Uy Ese salto fue la clave Ese salto fue la clave Uy Qué buena partida Espero que te haya gustado Si quieres más vivos Así comenta Y Nos vemos en un próximo video Vean el Adán El Adancito Reportadme, tíos Espero que les haya gustado Bye, bye